Sí, buenos días a todos y a todas. Gracias, presidenta. Nosotros ahondando un poco en el mismo argumentario de los grupos que nos han precedido, efectivamente este año se cumplen 40 años desde la vergonzosa entrega a Marruecos y a Mauritania de lo que en aquel entonces la dictadura del general Franco denominaba la provincia número 53 de España, basándose en un innominioso acuerdo de Madrid que, como su señoría sabe, no tenía ninguna validez desde el punto de vista del derecho internacional. Y tras 91 años de administración de España, este país, nuestro país, abandona el territorio y a los ajaharaguis permitiendo la invasión del país en lo que se dio en llamar la famosa Marcha Verde. Desde entonces viene ese pueblo hermano luchando por recuperar su territorio. Durante estos 40 años se ha derramado mucha sangre, sudor y lágrimas de un pueblo que sigue gritando y denunciando tamaña fechoría y que sigue luchando por su dignidad y por su soberanía. Queríamos hacer esta reflexión también para que no se nos olvide nunca la deuda histórica que tenemos con ellos. Por tanto, nuestro grupo Unidos Podemos, En Común Podemos y Marea votará sí a la proposición no de ley que presentan Esquerra Republicana. Muchas gracias.